La Iglesia de la Piedad La Iglesia de la Piedad La Iglesia de la Piedad forma parte ya de la tradición de la ciudad, enraizada en su paisaje, hito identificatorio de un sector urbano que no ha perdido aún el carácter barrial, a pesar de estar en el borde del área central de Paraná. La Parroquia Nuestra Señora de la Piedad fue edificada como capilla anexa del entonces Asilo San Antonio, cuya piedra fundamental fue colocada en diciembre de 1894, inaugurándose en mayo de 1896. En el ábside de la Iglesia, ábside se llama el fondo de la Iglesia, el lugar donde se juntan las paredes detrás del altar, había un retablo. Retablos son esos altares, como los que hay en catedral, pegados a la pared, que tienen imágenes de santos, sobre los cuales se celebraba la misa. Aquí en la piedad había en el fondo, según me cuenta la gente más grande, un retablo, un altar pegado a la pared de madera, fantástico, que se perdió. Pero en líneas generales el templo se mantiene más allá de esa modificación, tal cual fue construido y las imágenes son muy antiguas y muy valiosas. El complejo edificio es una construcción de grandes dimensiones, en donde se destaca la iglesia como elemento central del mismo. Se optó por una tipología gótica presente en las ojivas o arcos apuntados de las ventanas y en los conjuntos de pilastres que modulan a la fachada. Pero es en la iglesia donde se pone mayor cuidado en su diseño, valorizando su presencia como centro compositivo del complejo. Y este se llama coro alto, o es el lugar donde se ubica el coro. Los cantores, o un coro para la misa, se ubicaba aquí para cantar. Este lugar permite que, por la acústica del templo, por el lugar que se ubica, se escuche muy bien. Por eso acá se ubicaba el coro para cantar. Actualmente, los cantores hoy por hoy se ubican abajo. Tengamos en cuenta que el templo se construyó en tiempo que no era común que hubiese micrófono o parlante. Y todo era en base a la acústica, a la capacidad de proyección de la voz. Hoy por hoy, los cantores cantan de abajo con un micrófono ahí. Igual. La Iglesia de la Piedad es de una sola nave de dimensiones discretas, ya que en su origen su función era de capilla, con requerimientos especiales menores a los de un templo parroquial. El ornato de su interior es sumamente simple y despojado, siendo su fachada lo más interesante del edificio, ya que es resuelta con un hábil manejo de pocos elementos, logrando una rápida identificación con el gótico. La fachada retrocede respecto al resto del conjunto para formar un pequeño atrio que actúa de pausa espacial y acentúa las sensaciones de esbeltez del frente. En la fachada predominan las líneas verticales que permiten resolver en forma aéreosa la misma. Una iglesia sin campanas como que le falta algo. Es costumbre, digamos, ponerle las campanas también la fecha. Aquí en el campanario había tres, después se dejó dos. Antiguamente las campanas funcionaban manualmente, digamos, se tiraba de la cuerda y así sonaba. Hoy por hoy es mecánico. Este edificio en su conjunto sirvió de sede a diversas escuelas e institutos, lo que agiganta su papel de protagonista urbano de primer nivel. Se mantiene sano recordando un periodo de brillante expansión en la ciudad de Paraná, como centro de una inmensa vida cultural, política y religiosa.